Tenemos a Brión, tenemos a Urs, tenemos a Molnar, tenemos a Terrells, tenemos a Ramón Dino. El Classic PC va a ser toda una batalla, macho. Próximo Mister Olimpia, chicos. Eric Vance. Actualizamos condición de Brandon Gurry. Bah, alucinante. Qué redondez trae, tío. Es que es un filhictiro. ¿Qué porcentaje de tus viewers no son suscriptores? Seguro que altísimo. Mira, no suscritos, no suscritos, 66,7. O sea, cabrones, suscribiros, por favor, os lo pido. O sea, es que tengo la teoría de que si la gente se suscribiese, os juro que llegábamos a 200.000 en dos semanas, tío. O algo así, os lo prometo. Tal y como va el canal, vigilad por dónde vais. Que Pimpón Valdivia puede que os caiga del cielo con un puño en la nuca. Suscribiros, por favor, gente. Vale, compañeros, venga, vamos a ir. William Bonac. No espero mucho. William Bonac. ¿Qué pienso que va a hacer William Bonac? Es que William Bonac al final es fisicazo. Es fisicazo. Pero es que a mí no me convence, Tri. No me convence. No me convence. No creo que se pueda hacer con el Arnold Classic, la verdad. Viendo cómo llega Curry. Fíjate, eh. Aunque le valga un traje a este tío, creo que ya ganó un Arnold, ¿no, Bonac? La verdad que tiene muy buenos brazos. Bueno, en general. En general es que va brutal, tío. Pero es que el abdomen es lo que le falla, macho. O sea, William Bonac llega a tener un abdomen más alargado y sería de los mejores. O sea, sería brutal. Pero por el resto me parece brutal. Creo que va apretadísimo. Y tiene muy buena musculatura. Vale, Rafael Brandao está fuera. ¿Ok, compañeros? Venga, vamos a ir. Brandon Curry. Aunque ya le hemos visto... Bah. Alucinante. Es que es imposible que no se lo lleve, tío. Las piernacas vienen bien, ¿eh? Yo ya os lo digo. Creo que va a traer algo nuevo a Brandon Curry en cuanto a condición física. Le estoy viendo bastante dividido. Bastante partido. Ojo, es que es increíble, macho. Qué redondez trae, tío. Es que es un filhiz, tío. Es que es un puto filhiz. Es que es perfecto. Es perfecto. Es que es complicado, ¿eh? Es que esto es completamente distinto a lo que va a traer Sansón, tío. Es que Sansón va a traer algo como esto, pero reducido en masa muscular. Yo sí que pienso que en este Arnold Classic va a traer algo distinto Brandon Curry, ¿eh? Pienso que este Arnold Classic puede que llegue con un toquecito de más condicionado. No sé. Estoy viendo cositas. Estoy viendo cositas de Brandon Curry. Así que ahí lo tenemos. Sansón Dauda. Una de las personas que yo creo que más ganas tenemos de ver. Vamos a ver, Sansón, qué se marca. Es que esa es la cosa. Además, vienen muy bien, macho. Es que fíjate qué diferencia, tío. De ver a Curry a ver a Sansón. O sea, de pegar ese salto. De ver a... Ahí lo tienen. Joder, me he cagado, tío. Pensaba que no llevaba nada debajo, tío. Sansón. Te me calmas. Kevin llega, tío. Kevin llega. Vamos a verle al lado de Brandon Curry. Es que me hace... Realmente... Me hace ilusión, tío. A ver realmente cuánta diferencia hay de masa muscular. Supongo que será incluso un poquito más alto. Más estético. Y aquí está. Cuatro semanas. Uf. Va a llegar muy bien para el Arnold Classic. Vamos a ver qué papel hace. Sansón Dauda. No se pierda en detalle. A ver qué stories está subiendo. Uf. Entrenando como un animal. Queda poquito. Mucha atención también a la rutina que nos va a dejar en el Arnold Classic. Ya sabéis que le pone mucha pasión. Muy buenos combos. Y eso también se valora. Ahí está. Cuádrices a una pierna. Futbolista en pretemporada. No, ya se le ve que está... La cara y todo, ¿eh? Es que queda poquito, chavales. Estamos a día 9. Es el 3. Menos de 4 semanas. Hostias. Hostias. Esta es la... Esto es el desayuno. No puede ser. No puede ser. De los creadores de Brion Ashley, perro callejero. Llega Sansón Dauda. Que no sabría ni cómo catalogarlo ya, ¿eh? Es decir, levantarte por la mañana y tener 3 huevos para comer. Me parece que... Vamos, me parece que vives en una cabaña, tío. Ya, o sea... Tú fíjate. Luego dicen, no, saldrá cara la... Saldrá cara la dieta de culturista. No sé yo, tío. 3 huevos. 3 huevos en el desayuno. Y luego... 170 de sweet potato con 180 de steak. O sea, esto es ridículo. Buah, cómo va la pierna, ¿eh? Pinta muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, Sansón. Dale caña. Dale caña. Dale caña y... Vamos a ver qué tal luces al lado de Brandon Curry. Sería muy bonita batalla, ¿eh? Sansón contra Brandon Curry. Bueno, señores. Nathan Díazza le tenemos fuera. ¿Ok? Regan Grimes. Regan. Yo considero que creo que Regan, una vez más... Aunque, claro, no se le termine de ver tan, tan, tan bien. A lo mejor en los vídeos, porque va tapado. Pero, por ejemplo, fijaos aquí en el posing este. La parte de atrás de Regan, la verdad, es que es brutal. Veamos cómo tiene los isquios, los femorales. Creo que va a llegar muy bien condicionado, tío. Ya se van viendo cositas, chicos. Muchos de estos culturistas, cuando entran en el... Digamos, ahí en la parte final, las cuatro últimas semanas, es cuando acaban de pulir el físico. Vamos, de hecho, yo mismo lo comprobé con Madelman, ¿no? Os acordáis que quedé con él y me dijo, dentro de dos semanas o tres, volvemos a grabar, que ahí estaré completamente definido. Y pegó un cambio brutal en dos, tres semanas. O sea, que es que esto va así. Esta gente le veis así un poquito tal, como que parece que no, y cuatro o cinco semanas por delante y se secan rápido. Vale. Steve Kuklo. Se está hablando de él. Se está hablando de él. No estamos comentando nada, pero se está hablando de él. Vamos a ver nuestro hombre Kuklo. Nuestro hombre Kuko. Kuklo quedó segundo detrás de Nick Wackel. Así que podemos tenerlo en cuenta, compañeros. Kuklo va por ese Arnold Classic. Cuatro semanas. Fíjate, compañero. Pero es que estamos hablando de Brandon Curry. No de Nick Wackel. No de Nick. Creo que Kuklo va a llegar muy bien. Creo que puede que sea un segundo o tercer puesto para Kuklo, ¿eh? Ahí le tenemos en la batalla con Nick en ese Arnold Classic. Vamos a ver este posing. Este es del Arnold, del 2021. Bastante full a dos semanas es esto de anterior, de anterior preparación. O sea, que nos podemos esperar bastantes mejoras, ¿no? Para este año. Va a estar en la lucha, ¿eh? No piensen que no. Bien. Cedric McMillan, ¿vale? En el campeonato del Legion. Como bien sabéis, creo que no se presentó a las finales o algo así. Pues hoy se piró. No sabemos muy bien. O hay algo raro. Después salió diciendo que estaba en bastante desacuerdo. Que tenía que mejorar. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí del 26 de enero. Puf. Bueno, tampoco es tan lejano. ¿Qué podemos esperar de Cedric, chicos? No sabemos qué podemos esperar de Cedric. Es un tío grande, eso sí, ¿eh? Yo lo he visto en persona hace bastante tiempo y es un bicharraco. No sabría cómo colocarle, la verdad, a Cedric. La verdad, es que no... Lo veremos, lo veremos el día del campeonato. Continuamos. ¿Qué nos queda por aquí? A King Williams. El último de todos. Luego ya hay otros como Fabio Giga, Justin Rodríguez, Mohamed Saban. Que bueno, Mohamed no... Buenas mejoras, ¿eh? De Saban. Pero bueno, ya le veremos en el día de la competición. Ahora me interesa como último ya de Open a King Williams. No he visto absolutamente nada. Vamos a ver si me sorprende. Porque es un tío enorme este pavo. Recordad que este tío creo que quedó entre los seis primeros en el Mister Olimpia en su momento. Es un tanque de masa muscular increíble. Es que este es poderoso, tío. Es que este como llegue bien condicionado y seco, prepárate Curry, ¿eh? Pero la diferencia después con Sansón y con Regan... Es que ahí está, ahí está la cosa. Es un animalaco, ¿eh? Mucha masa muscular. Fíjense. Este tío puede... Puedo hacer bastante daño. Aparte también es muy estético, ¿eh? Bueno, volviendo un poquito a la categoría Open para cerrar mi predicción. Yo creo que va a ser Brandon Curry. Es que puede que sea... Aiki ya va a estar complicado, ¿eh? Pero puede que sea William Bonac o Steve Kuklo. Pero es que claro, si a King Williams llega bien condicionado, se puede colar por ahí. Y ya digamos que metería después, creo que a Sansón y a Regan. Pero va a haber que verlo. Va a haber que verlo porque una vez estén ahí mano a mano, vamos a ver cómo quedan. En Sansón con culturistas Open ya más pesados. O que digamos tienen una línea distinta. Bien, vamos a pasar a Classic. Aquí es donde está todo lo bueno. Porque básicamente tenemos una línea muy parecida a la del Mr. Olimpia. Quitando simplemente nombres como el de Chiquito Zebum. Es decir, tenemos a Brion, tenemos a Urs, tenemos a Molnar, tenemos a Terrells, tenemos a Ramón Dino. Y luego, bueno, Divine Wilson. A lo mejor no es tan conocido, pero también tiene muy buen físico. Michael Daboul, no sé quién es. Darwin, tampoco me suena. Y Lenny Wicks. Nueve competidores, nada más. Pero vamos, vamos a ver a Brion, chicos. Brion Ashley, nuestro perro callejero. Ha hecho muchas mejoras. Le queda poquito. Tiene que estar bien condicionado. Sí o sí. Mi hombre Brion no es de los que dice, aprieto al final, no. Este tío ya tiene que ir seco desde mucho antes. Wow. Vamos a ver esto. Qué buen físico. Lo que hablábamos de Brion Ashley, ¿eh? Al final un... La espalda, cómo la lleva. Qué cabrón, tío. Brion Ashley, lo único que hemos dicho es el que consiguiese darle a su físico un estilo todavía más clásico. Pues se le ve bastante lleno, ¿eh? Se le ve muy a tope. Increíble la espalda de Brion Ashley, ¿eh? Cómo la ha mejorado. Es que no sé si la gente se acordará del vídeo que subimos, tío. Que no estaba para nada definido. Mira esto ya. Joder, chaval. Es que claro, la última imagen que teníamos es del vídeo que comentamos de la dieta de perro callejero que estaba a 8 semanas. Y esto que estamos viendo ya es actual, ¿no? Por lo que tiene pinta. Las piernas bastante bien. No sé si va a ser suficiente para batir a Terrence. Terrence, no te duermas que... Tenemos posi de Terrence. No se le ve... Es que... Bueno, las piernas ya sí. Se le ve bastante cortado. Pero es que lo que os digo, la estructura de Terrence es mucho más clásica que la de Brion. O sea, fijaos cómo se mete aquí la cintura. ¿Veis? Y cómo ya se abre para arriba. Es mucho más pronunciada. Brazos, hombros, pectoral lleno, buenos cortes en las piernas. Terrence, sin duda, tiene muy buena línea para Classic. Y luego el condicionamiento físico siempre lo ha traído. O sea, no ha fallado. Aunque le veas un poco a lo mejor que no va muy a cor de las semanas que le quedan con el físico que presenta el día del show. Está como tiene que estar. Vamos a ver esto. Voy a ver si ganó el Arnold Classic. Y lo vuelve a ganar 200k o cómo. Bueno, le dieron 50, ¿no? La anterior. Es súper estético. Es que esto es Classic. Entonces se puntúa mucho la estética. Se puntúa mucho. Vamos a ver a Urs. ¿Vale? Urs más de lo mismo. No tengo ni idea de cómo va. ¿Vale? Que la gente lo sepa que es que no he estado viendo a ninguno. Pues no hay nada. Literalmente. Vamos a ver los stories. De momento ese antebrazo no va mal, ¿eh? Urs. Joder. Lleva el antebrazo, chicos. Ojo, ¿eh? Y le va a reventar, tío. Ya la cara se va notando. No me lleva ya la cara de Pimpón. Pimpón Skalensky. Estos son todos los competidores que igual. Tienen muy buena estética. Vamos a ver si mejora. Vamos a ver si mejora. Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que le ha metido muy bien al rebote este tío. Bueno, continuamos. Peter Molnar, compañeros. Vamos a ver a Peter Molnar. Peter Molnar, que ya ha sido varias veces batido por nuestro hombre Madelman. ¡Guau! Es que qué fisicazo tiene este tío, macho. Lo único que le fallan para mí son las piernas. Pienso que de arriba está espectacular. Pero estos discos de donde los sacan, tío. Si son, si parecen, yo que sé, parecen barriles de cerveza, coño. Es que Molnar, el físico de Molnar es como super líneas, ¿no? En plan, todo líneas, tío. Lo ves y es todo líneas del condicionamiento que lleva. Lo único es lo que os digo, las piernas, macho. Las piernas debería llevar más tamaño, teniendo en cuenta cómo van los tops. Pero fijaos, ¿eh? Anda, chiquito Molnar. Fíjate, ¿de cuándo es esto? Memphisic. Joder, es que os dais cuenta de los estéticos que son muchos de estos físicos, ¿eh? Más en sus inicios, bueno, en sus inicios, a ver. Aquí ya llevaría su traya, ¿no? Súper estético, tío. Bueno, pues dejamos a Molnar, chavales. Bueno, hemos visto ya, nos quedaría Ramón Dino. Nos quedaría Ramón Dino. Que este ya ha estado yo viendo cositas que se me han actualizado por ahí por el Explora. Que ha estado subiendo Posing y demás. Creo que esto es actual, ¿no? Vamos a ver. Joder, muy buena pierna. Brutal el brazo. Qué buenos puntos tiene el cabrón, ¿eh? Tiene muy buenos puntos. El pectoral ya lo hemos dicho. Un pectoral más cudo y va muy saco. Al final, Ramón Dino es una de las personas que se habla mucho de que podría llegar a quitarle el título, ¿no? A Chisbamsted. Yo todavía considero que le faltaría un poco más de musculatura, ¿no? Un poquito más de masa muscular. Pero ha mejorado, ha mejorado bastante porque, claro, o sea, Ramón compitió hace poco, ¿no? Creo que fue aquí, sí. Aquí es. Y aquí ya de por sí le vimos mejorar. O sea, realmente el 4 de diciembre. O sea, el tío no se había bajado ni hace dos meses del Olimpia y mejoró. Fijaos. Es que el tío mejoró muy poco tiempo. O sea, es una cosa a tener en cuenta. A nivel de proyección después, pues para cómo pueda llegar en este Arnold Classic y posteriormente el Mr. Olimpia. Es que no sabemos si se lo van a volver a dar a Terrence para poder mantener el título o vamos a tener un nuevo campeón del Mr. Olimpia. Classic Piscic va a ser toda una batalla, macho. Bien, vamos a ir con Menz. En Menz ya sabéis que simplemente es un uno contra uno prácticamente, que es Diogo Montenegro contra Eric Banks. Eric Banks habrá mejorado a este tío. Seguro. Bueno, de Classic Piscic no he dicho la predicción. Yo voy a decir, me la voy a jugar un poco porque podría ir a lo que yo creo que puede ser lo más sencillo. Pero yo creo que va a ser... Yo creo que es que es complicado que Terrence no vuelva a ganarlo. Meter a Ramón Dino considero que no... ¿Qué decís vosotros, chicos? ¿Qué decís? Classic Piscic. ¿Cuál va a ser el uno contra uno potente? Yo creo que no va a ser uno contra uno. Yo creo que puede que sea Rube Diesel, Ramón Dino y Urs. Por mucho que me pese a nuestro perro callejero Brion Asley, que pienso que a mí es que tiene más nivel, pero la línea no es tanto como la que sí que traen los otros. Entonces, si nos tenemos que regir por eso, yo creo que se va a tener que ir un poco para atrás. Tal vez sorprenda y tenga un VT hiperbrutal Brion. Traerlo de ser así, yo pienso que va a ser una batalla entre Rube Diesel y Brion Asley. Porque el condicionamiento que va a traer Brion creo que va a ser de los mejores. Habrá que ver luego eso. La espalda es alucinante. Mejor que considero que la de Ramón y que la de Urs. Pero vamos, tremenda batalla. Complicado decir ahora mismo cómo podrían quedar. Pero yendo a lo seguro, tendría que ser Rube Diesel, Brion Asley, Ramón Dino o Urs. Pero ya buscando un poquito la sorpresa, a lo mejor se lo daba... Pues que imaginaos Urs. Urs campeón del Arroyo Classic. Bueno, ya lo veremos, chavales. Se queda abierto. La batalla está más que garantizada. Eso no lo duden. Los esperamos aquí por Twitch en directo y luego ya tenés el resumen por el canal. Bueno, vamos a ver a Banks. Es que qué caparazón, chavales. Es que es la mejor espalda de toda la categoría, tío. Pero cómo es posible, Trump. Que le va a pedir derechos de autor Donatello. Derechos de imagen. Segundo y tercer puesto del Mr. Olimpia. Es un abuso. Es que por esto lo va a tener... Bueno, es que da igual. Es que incluso de frente Diogo lo va a tener muy complicado. Próximo Mr. Olimpia, chicos. Eric Vance. Mr. Olimpia 2022. 2022. No os diría yo que no. Qué espalda, tío. Está prácticamente puesto todo mi dinero en Eric Vance. Vamos a ver a Diogo. Sobre todo el frontal de Diogo. Va a ser una lucha un poco entre eso, ¿no? Entre el frontal de Diogo y la trasera de Banks. Es que es mucho más impactante Banks. En general. Pero Diogo es muy estético. Es un físico que... Pero es que mira. Es que esta espalda, por mucho que tú quieras. Es que no puedes ganar a... No puedes ganar a Eric Vance, tío. Con... Con la espalda que trae Banks. Nah. Es que esta... Es Eric Vance, ¿eh? Es que tendría que tener una mejor espalda. Es que es un punto que tiene que mejorar mucho Diogo. O sea, tiene buena espalda. Pero... Comparada con la del puto Eric Vance. Es que va a jugarle mucho en su contra. Es que ese es el tema. Va a jugarle mucho en su contra. Pero sin duda tiene una de las mejores líneas de Memphis. Uno de los físicos de frontal. Pues nada, compañeros. Ahí lo tienen. Open. Classic. Memphis. Memphis, ya lo he dicho. Primero Banks. Segundo Diogo. 212 no hay. Yo quería ver a Kion. Ya, Kion se está preparando... Yo creo que un poco para más adelante. Desde la tarde. 6 o 6.